Lugares turísticos para conocer en Tunja, la capital de Ollacá. Comenzamos con el Museo Casa del Fundador González Suárez Rendón, mansión colonial muy importante en los siglos de la colonia, la independencia y la república. Aún alberga murales, escudos y más. Seguimos en la Casa Museo del Escribano Real Don Juan de Vargas. Cuenta con piezas artesanales, esculturas, pinturas, retablos, cerámicas y más de la época de la conquista. La iglesia de Santo Domingo conserva la Capilla del Rosario denominada la Capilla Sixtina de América. Este lugar es una de las joyas arquitectónicas coloniales más importantes de América Latina. El Pozo de Donato o de Unzaúba guarda la leyenda de un gran cacique que arrojó sus tesoros a este pozo. También la leyenda del matrimonio de Unzaúba y su hermana, desatando la furia de su madre que derramó la chicha que formaría el pozo. La iglesia y convento de Santa Clara fue la primera iglesia conventual para mujeres en el Virreinato de la Nueva Granada. Allí pasó la vida la escritora Francisca Josefa de Castillo. Incluso se encuentra su tumba.